Repaída, la bruja del castillo encantado Este es el castillo encantado Esta es la bruja que vive en el castillo encantado Esta es la escoba con la que vuela la bruja que vive en el castillo encantado Este es el gato negro que por las noches destroza la escoba con la que vuela la bruja que vive en el castillo encantado Este es el fantasma llorón que con sus llantos asusta al gato negro que por las noches destroza la escoba con la que vuela la bruja que vive en el castillo encantado Este es el malvado vampiro Ramiro que persigue al pobre fantasma llorón que con sus llantos asusta al gato negro que por las noches destroza la escoba con la que vuela la bruja que vive en el castillo encantado Hasta la próxima Gracias Gracias Más materiales en www.brofedl.es Profedl.es Profedl.es F Ajá Gracias.